A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. El colegio es de la cuarta semana de cuaresma, del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo del 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al padre. Lo que hace el padre también lo hace el hijo. El padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da la vida a quien él quiera dársela. El padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al hijo, para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo tampoco honra al padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que ya viene la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar porque es el hijo del hombre. No se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, y los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús acaba de levantar a un inválido, está dando vida a un pueblo muerto, Jesús da vida a los que quiere, tiene libertad para obrar. La doctrina del judaísmo era que Dios descansaba en sus actividades el séptimo día. Para Jesús el Padre no conoce sábado, no ha dejado de trabajar, porque mientras el hombre está oprimido por el pecado y privado de libertad, y no tenga plenitud de vida, no ha terminado su proyecto creador. Jesús en su obra se identifica con el del Dios creador, que continúa trabajando para llevar al hombre a la plenitud de vida. Los judíos reconocían que Dios era Padre de Israel, de todos los judíos y hasta de todas las criaturas. El conflicto estalla porque Jesús afirma y pretende una filiación divina peculiar, única, y además porque Jesús reclama una autoridad por la que se hace igual a Dios. Es un reproche de que Jesús y al mismo tiempo, la confesión que hace en la comunidad cristiana de su filiación divina. Pero Jesús manifiesta su identidad, su unidad, y entre Él y el Padre. Jesús les dice que su actividad es como la del Padre, es su misma obra creadora, aprendida de Él. Él, como Hijo, no hace ni puede hacer nada por su cuenta. Jesús manifiesta y recalca su ilimitada dependencia respecto de Dios su Padre. También nosotros podremos obrar como Él y comunicar su vida y su esperanza, y curaremos enfermos y resucitaremos a desanimados. Pascua es vida y resurrección. ¿Seremos nosotros de estos que están en el sepulcro y oirán su voz y saldrán a una resurrección de vida? Celebremos la Pascua no sólo como una conmemoración, sino como renovación sacramental de su muerte y resurrección. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.